...informados vienen a proteger y llevarse a los manifestantes violentos. ¿A quiénes se ha identificado y detenido posteriormente? Los trámites judiciales en curso deberían aclararlo y decidirlo. La gente está allí protestando y tenemos nuestro derecho a protestar y a increpar a los posibles representantes de algunos. Lo hicieron propiamente policías enmascarados de manifestantes con sus pañuelos. L'acción de impedir que los diputados entresen a discutir los propósitos, cosa que no em va agradar, y lo he dicho públicamente, no era esta la manera de procedir, pero obviamente tampoco me va agradar que después de un seguido se acusés de violencia a unos indignados que no hubieran. Y lógicamente la policía y el poder establecido tiene sus medios de alguna manera para envenenar el procedimiento. Por cada minuto que haya durado, han habido mil cámaras que lo han grabado. Entonces, en este momento, sabemos perfectamente de que hubo policías que fueron dinamizadores del proceso. La gente estaba allí pacíficamente puesta quejándose, y la gente estaba gritando. Si luego se han visto algunas imágenes de algún diputado que a lo mejor fue zarandeado, bueno, puede ser que esto pasara, de hecho ha pasado. O sea, tendrá también que depurar a ver qué es lo que ha pasado, quién son esas personas, por qué han hecho esas cosas esas personas, y sobre todo, y a mí me parece una cosa muy importante, es por qué la policía permitió que esas personas llegaran hasta esos diputados. Y las pintadas que se hizo a la señora Latura, por ejemplo, se hicieron dentro del cordón policial, que lo expliquen ellos. A mediados de septiembre, a instancias del colectivo Manos Limpias, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, califica los actos ante el Parlamento de Cataluña de ataque a una institución estatal, que pueden ser castigados con penas de tres a cinco años. Las personas identificadas y detenidas pueden ser acusadas de sedición. De sedición, que es una cosa que no se ha acusado, vamos, es que en Atejero, es que no podemos comparar lo mismo. Lo que hizo Tejero, lo que están haciendo estas personas. Yo, la verdad, yo pagaría como nacionalista catalán que soy, ser juzgado por sedición. Esto lo consiguió el presidente con panche y poca gente más. Todo esto lo están utilizando para lanzar mensajes de miedo a la población, para que la población no se queje, para que la población se quede en su casa. La primera reacción del colectivo de indignados es la de autoinculparse cuantos más mejor, para así complicar y entorpecer la labor de los jueces. Y ancianos que no te olvidamos nunca, que siempre hemos sabido dónde y cómo hacer la lucha. No nos mires, únete. No nos mires, únete. Yo. Todo eran voces mojadas, los días se mecían en mentiras y promesas olvidadas. Crecen las cifras de paro, crece el número de dramas y te quitan lo que es tuyo, quien no pierde la esperanza. Arriba están los mismos como abajo los de siempre, los que sembraron pánico y difaman, los que jugaron tu futuro y lo arriesgaron a la suerte, los que quisieron verte como en el pasado mudo, los que dijeron que dejasís de soñar con cambiar el mundo, si todo tiene un fin y saben bien que ya ha llegado. Hartos de ver cómo intentan ganar votos con las cifras de parados, hartos de estar atados de una libertad difusa, hartos de que jueguen tus cartas por ti y que tú no ganes nunca. Sociedad vertical, piramidal, otra herencia del medievo, dicen que gobiernan y solo, tan solo, te quitan el sueño, dicen que todo iría bien si al final ganasen ellos, ya no cambian ni collares, solo el nombre de los perros. Te juntas y te expresas y luchas en la acera, con las manos alzadas mientras la garganta... Pensar es gratis o hacer no resulta carno. No hay papas, a tanto chorros. Se apaga la tele y encende el trinete. Aún el tiempo es un gato. Si somos el futuro, ¿por qué nos das por culo? Error 410, reiniciar el sistema. Pueblo a vineros, jamás prensa. Ser realista, esperar el posible. Y no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Cuídate, estamos al 100%. Salvamos ventos porque vamos vejos. No nos mires, olvídate. No adecs res al país, y en cambio el país ahora el joven está siendo deficitario respecto a lo que yo pago. Una juventud que no es rebelde es como un pozo sin agua. No somos antisistema. El sistema es entre nosotros. Que no te pongas ajo. Como somos el pueblo y se están haciendo un héroe. El enemigo no viene en patera, viene la limusina. Si echar un polvo cada cuatro años no es vida sexual, votar cada cuatro años no es democracia. Sepamos ahora cuáles son algunas de las propuestas concretas que plantean los indignados. Desde toda sociedad avanzada deben ser la igualdad, el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el bienestar y la felicidad de las personas. Nosotros los desempleados, los mal remunerados, los subcontratados, los precarios, los jóvenes, queremos un cambio y un futuro digno. Estamos hartos de reformas antisociales, de que nos lleven al paro, de que los bancos que han provocado la crisis nos suban las hipotecas o se queden con nuestras viviendas. De que nos impongan leyes que limitan nuestra libertad en beneficio de los poderosos y acusamos a los poderes políticos y económicos de nuestra precaria situación y exigimos un cambio de rumbo ya. Estos que hemos oído son solo dos de los puntos del comunicado emitido por Democracia Real Ya, el 17 de mayo, dos días después del inicio de las acampadas. Pero son muchas más las propuestas que hace el movimiento de los indignados. Se ha dicho reiteradamente que es una insurrección que no tiene nada que ver con ningún movimiento político, pero también que constituyen unas prácticas o ensayos de cómo administrar un país el día que algunos de estos indignados de ahora lleguen al poder. En definitiva, entre las propuestas hechas por los indignados hay medidas que serían largas de enumerar, pero que afectan principalmente a este decálogo. Eliminar privilegios de la clase política. Lucha contra el paro y regulación de la jubilación. Derecho a la vivienda. Control y gestión de los servicios públicos. Control de los bancos y entidades financieras. Reordenación de la fiscalidad y control del fraude. Reducción del gasto militar. Independencia del poder judicial. Modificar la ley electoral para garantizar sistemas auténticamente representativos y proporcionales. Asegurar las libertades ciudadanas. ¿Qué es la nuestra policía y qué hemos de demanar de ella? Y también al contrario, ellos tienen una idea equivocada de qué es la sociedad a la que tienen que servir. Las acampadas de los indignados dejaron atrás las plazas para trasladarse a los barrios. Allí han seguido llevando a cabo las actividades que siguen manteniendo vivo el movimiento, aunque de una manera menos evidente. I llavors ja va ser quan l'assemblea es va disgregar o es va dispersar o es va constituir a cada barri que llavors vaig cenar a l'assemblea del barri, del meu barri que és Sant Andreu. A medida en que reposa el movimiento en las plazas y se tiene que desplazar ya sea hacia las comisiones o hacia los barrios, ya entonces la información que necesitas para funcionar es más compleja. Bueno, ahora evidentemente las acampadas no están, pero las acampadas es lo de menos. A nivel mediático era muy importante, pero yo creo que lo importante de verdad es lo que se hace en la sombra, las asambleas de barrio, que sigue habiendo 120 asambleas en todo Madrid que funcionan, que se reúnen todas las semanas. Seguimos trabajando. A otra compañera que intentó interceder por mí también la cogieron, la tiraron dentro de un furgón, la insultaron. Y a mí, dentro de lo que cabe, bueno, también lo cuento a veces como anécdota y es lo que suelen destacar. Uno de ellos, mientras me vino y me dijo, mientras me pellizcaba los pezones, me dijo, exactamente me dijo, a mí todo el rollo que llevas no me importa porque yo soy de pueblo. Y absolutamente nada más, ahora mismo hay al menos 50 personas en la asamblea que están tomando decisiones sobre cómo quieren que sea su vida en el barrio. De alguna manera esto se ha cristalizado en puedo colaborar con gente en mi barrio, cosa que también se había perdido, es decir, el vínculo entre la gente de los barrios, los vecinos, pues de repente empieza a volver a generarse ese vínculo entre las personas y a querer, bueno, trabajar. Trabajar, trabajar no se sabe muy bien hacia dónde, pero yo creo que ya eso en sí mismo es un avance. Pero el trabajo continúa día a día. Las comisiones creadas en las acampadas siguen reuniéndose y trabajando. Se hace el seguimiento día a día de las detenciones y actuaciones judiciales de los identificados y detenidos por los hechos frente al Parlamento de Cataluña. Y yo en concreto lo que hago es organizar la relación entre los miembros de la comisión jurídica y la relación entre los grupos de trabajo de distintos ámbitos con el grupo específico de penal que se dedica a los detenidos. La querella que se ha puesto de momento, se ha puesto una querella contra el señor Félix Puig, que se ha admitido a trámite y como es aforado ha ido al superior de justicia de Cataluña, que le ha admitido a trámite. Ahora en estos días se verá cómo se desarrollan las diligencias previas que se están haciendo. Y parece ser que simplemente están detenidos para entregarles la citación de la Audiencia Nacional y no van a ser puestos en disposición. Da la sensación, eso es una sensación, un feeling que tengo, que el conseller de Interior ha querido pactar con la Audiencia Nacional que no sean puestos en disposición para no dar la imagen de que Cataluña entrega a su gente a un juzgado de Madrid. Una querella porque hubo también un problema con un helicóptero que bajaba, que bajó, si enfocáis allí, bueno, eso sí se verá, por debajo de la altura del corte inglés para amedentrar a la gente que había debajo. Llegó a bajar a tiro de piedra. Pero realmente la denuncia asciende a casi 35 millones de euros. Solo 35 millones de euros por tener helicópteros a disposición. No para alquilarlos, sino solo para tenerlos a disposición. Claro, pagar 35 millones de euros en 24 meses, es decir, prácticamente un millón y medio de euros al mes para tener helicópteros en un momento en que con ese dinero se podría solventar todo el cierre de todas las urgencias de Barcelona. Otras comisiones trabajan en un proyecto de reforma de la ley electoral. El primer artículo de la democracia dice la soberanía para el ciudadano. Yo todo lo que me toca en democracia, yo soy español, todo lo que me toca ir a señalar un papel cada cuatro años, aquí donde está, como yo participo en la gestión del bien común. Cosas, pero de la ley electoral, sincament de dubte, trobo que actualment ja tenim uns sistemes informàtics i de comunicació que ens han de permetre ser més actius a l'electorat i poder frenar una miqueta més totes aquestes vies que prenen els polítics, de molt prometre abans de les eleccions i de poc fer un cop estan al govern. I comptarem d'una manera injusta, sense que un ciutadà equivalgui un vot, sense que el vot en blanc o el vot nul i computi, o que la gent que no vol votar i decideix que no vol votar no se la tingui en compte parlamentàriament. Yo creo que lo importante de cara al 21N es que haya movimientos que sigan demostrando que es muy importante que hay que cambiar la ley electoral. Hem estat treballant, ens veiem cada setmana, hem estat fent unes fitxes per aconseguir sintetitzar una miqueta totes les idees que es van desenvolupar aquí durant l'acampada i després que han anat venint a través de diversos mitjans. Les hem recollit totes, hem triat les que eren possibles i positives i en aquest moment tenim ja una mica un cert projecte de reforma del sistema electoral que crec que podria ser interessant. Bueno, apuntaria, diguem-ne fonamentalment, cap a un sistema on primers, per un costat, la proximitat i per l'altre costat, la proporcionalitat. De manera que podria ser un sistema aproximadament semblant al d'Alemanya, que té aquest doble vessant, que em sembla que és interessant de cara a una millor representació popular. Yo estoy proponiendo ampliar el Congreso a 400 diputados, que se puede constitucionalmente, y en esos 400 diputados señalar los votos, el número de votos por escaño. O sea, no estas reglas aritméticas de cálculos, de no sé qué, no. Dividiendo los votos actualmente, el número de electores por escaño, a 400, te salen 90.000 votos por escaño. Bueno, usted tiene 90.000 votos, le doy un escaño.